En un reino muy lejano, dos hijos del rey que le preguntaron a su padre, su majestad. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les dejo una nueva reflexión muy simpática. Espero que les guste, estaremos interactuando con ella. Gracias. ¿Un caballero nace o se hace? El padre dijo, ¿vosotros qué creéis? ¿Y ustedes qué opinan? ¿El caballero nace o se hace? Los leo en los comentarios. Bueno, creo que un caballero nace caballero, contestó uno de los hijos. No estoy de acuerdo, dijo el otro hijo. Vaya desafío, raro, ¿no? Dos pruebas diferentes para demostrar si un caballero nace o se hace. Un hombre solo llega a ser caballero con preparación, con entrenamiento, con disciplina. Entonces el rey les planteó un desafío a ambos. Le dijo, bueno, probad vuestras teorías y presentadme un ejemplo. Si un caballero nace o se hace. Yo creo que un caballero nace con ciertas cualidades innatas, como la valentía y el honor. Pero también creo que esas cualidades se pueden desarrollar y fortalecer con la educación y la experiencia. Os doy una semana, dijo el rey, para que volváis con las pruebas. Era medio gallego o catalán. Así que los dos hijos partieron en direcciones diferentes. ¿Qué tipo de prueba buscarán? ¿Qué les demostrará que un caballero nace o se hace? Lo veremos. El hijo que creía que un caballero se hace y no nace, encontró su prueba en una taberna. Pidió una taza de café y quedó asombrado que el camarero era un gato. Y este gato estaba entrenado para pararse sobre sus patas traseras y con las delanteras llevaba la bandeja, la charola. Usaba un pequeño uniforme y era la prueba que una criatura puede superar su naturaleza con preparación, con disciplina. Así que el primer hijo ya tenía la prueba de su teoría. Si se puede cambiar un gato, con más razón o con mayor razón un hombre, ¿no? De modo que el príncipe compró el animal y se lo llevó consigo a la corte como prueba. Es impresionante ver a un gato entrenado para caminar en dos patas. Pero no estoy segura de que eso demuestre que un caballero se hace. Un gato sigue siendo un gato por más entrenamiento que tenga. Recuerdo una historia sobre un caballero que luchó contra un dragón para salvar a una princesa. No fue su entrenamiento lo que lo hizo un héroe, sino su valentía y su corazón noble. El otro hijo no tuvo tanta fortuna. Recorrió el reino, pero no pudo encontrar nada que sustentara su teoría. Entonces regresó al palacio con las manos vacías. Y para empeorar las cosas, llegaron a sus oídos los comentarios sobre el descubrimiento de su propio hermano. Entonces las noticias sobre el gato que caminaba sobre las dos patas le hicieron dudar acerca de sus convicciones. Pero unas horas antes de que tuvieran la cita con el padre, que tenían que presentarse ante el rey, vio algo este segundo hermano en una tienda que lo hizo sonreír. Lo compró, no le dijo nada a nadie, y los dos hermanos entraron a la cita a la corte del rey llevando cada uno una caja. Qué intrigante. ¿Qué habrá en la caja del segundo hermano? El primer hijo anunció que podía probar que el hombre puede superar cualquier obstáculo y llegar a ser un caballero. Y ante el rey presenta al gato vestido en un pequeño traje de la corte con la bandeja y le ofrece un café al monarca el gato. El rey estaba tonto y su hijo estaba orgulloso y la corte irrumpió en aplausos. Lo que prueba más contundente, ¿no es cierto? ¿Quién podría negar la evidencia de un gato caminando en dos patas? Cuando le llega el turno al segundo hijo, abrió la caja que tenía y dejó libre un par de ratones. Y en ese mismo momento el gato tiró la bandeja. Salió corriendo en cuatro patas tratando de agarrar al ratón y la verdadera naturaleza del gato quedó en evidencia y el punto quedó demostrado. Un gato que caminan dos patas aún sigue siendo un gato. Qué increíble. El gato demostrado que a pesar de su entrenamiento sigue siendo un gato. Se le puede cambiar el vestuario, se le pueden enseñar algunos trucos, se le puede poner un traje y entrenarlo para que caminen dos patas. Por un momento parecerá haber cambiado, pero preséntale algo que no pueda resistir y se va a enfrentar a una verdad innegable. Un gato que camina en dos patas sigue siendo un gato. Es cierto que podemos cambiar algunos aspectos de nosotros mismos, como nuestros hábitos o nuestro comportamiento. Pero hay cosas que no podemos cambiar, como nuestra naturaleza. Para las personas podemos cambiar de traje, usar corbata, alargarnos la falda. Bueno, alargarse, yo no me voy a alargar la falda porque sería preocupante. Podemos cambiar nuestros hábitos, podemos usar un vocabulario cristiano, incrementar nuestro nivel de lectura e incluso cambiar nuestras actitudes. Pero según la Biblia hay una cosa que no podemos cambiar, nuestro estado recaminoso. ¿Qué nos enseñan estas pruebas sobre la caballerosidad? ¿Es suficiente con el entrenamiento para ser un caballero? He aprendido que la caballerosidad no es solo cuestión de entrenamiento de apariencia. La verdadera caballerosidad viene del corazón. En este video hemos visto dos pruebas diferentes para demostrar si un caballero nace o se hace. Al final hemos aprendido que la caballerosidad es más que un simple entrenamiento. La verdadera caballerosidad viene del corazón, de la valentía, del honor y del deseo de ayudar a los demás.